Estamos yendo a hacer un allanamiento en jurisdicción de Remeo de Escalada, uno y otro en Lomas de Zamora. Se está buscando una banda, que se la conoce como la banda de la Yami, que alquila cada dos meses una casa y hace venta por delivery. El de Remeo de Escalada dio positivo, se dio con la persona sindicada. Se encontró cocaína fragmentada para la venta. Gracias por ver el video.